Para este vídeo es necesario tener muy presente el concepto de función, de una función inversa y todo lo previo que necesitas de trigonometría. Sin más preámbulos, empecemos con el arco seno, la función inversa del seno. ¡Vamos! Muy bien, ¿por qué te digo que tienes que tener mucho cuidado con eso de funciones inversas y de trigonometría? El seno se puede pensar como una función que ingresan valores en radianes. Si lo quieres plasmar en el eje horizontal, lo puedes pensar en radianes. Ingresan valores acá, aquí tendrías que la función es el seno de la variable y ella suelta resultados. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué valores están entrando aquí? Esos valores en radianes se transforman en ángulos que son grados al final. Entonces, tú dirías, cualquier valor que está acá se le saca el seno y da un resultado que vimos previamente cuando hablamos del seno, que da un valor como mínimo menos uno y máximo uno. Entonces, hay otro detalle. La función seno tiene este comportamiento. Cuando hablamos de que llega acá, serían dos pi en radianes y esto sigue por ser periódico. Y de este lado hacia atrás también sigue por ser periódica. ¿Cierto? Pero la función seno no es inyectiva. La función seno no es inyectiva y en el video de función inversa hablamos de que para que una función pueda ser inyectiva, se debe, para que una función pueda tener inversa, debe ser inyectiva. Mira que si tú trazas acá una línea horizontal, la tocas en dos puntos al menos. Y esto es periódico. Esto lo vas a tocar infinitas veces. Entonces, para que esto pueda tener una función inversa, se dice que el dominio se restringe, el dominio se limita a quedarte con unos valores para que tú puedas llevarlo a una función inversa. ¿Sí? Entonces, si tú picas esto en porciones y solo te quedas con una de ellas, sería algo así. Mira que si nos quedamos solo con esta porción, que iría desde este punto a este punto más alto, desde acá hasta acá, ignorando todo lo demás, allí tendríamos que el seno, en ese pedazo de su dominio, solo en ese pedazo de su dominio, el seno va a ser una función inyectiva. Mira que a partir de acá, puede decirse que el valor máximo es 1, el valor mínimo sería menos 1, y no tendríamos valores que hacen que ella sea, que no sea inyectiva. Entonces ahí dices, ok, ya que tenemos eso restringido, ¿qué valores irían acá? Ah, bueno, este valor donde se hace 1 es pi medios, y el valor donde el seno es menos 1, lo puedes pensar como 270 grados, que es 3 pi medios, 3 pi medios das, si estás acá, das media vuelta y 90 grados más, pero hacia los negativos, si giras menos pi medios, daría menos 1. Entonces mira que sería este valor menos pi medios. El arco seno de x, ¿qué es lo que hace? Es la función inversa. ¿Cómo así la función inversa? Sí, mira, tú vas a tener ahora una expresión matemática, que va a ser el seno a la menos 1 de x, cuidado que no es invertir tipo de fracción, lo vimos en funciones inversas, ¿te acuerdas? Que si aquí entraba, atención a esto, si aquí entraba pi cuartos, pi cuartos es 45 grados, y tú calculas el seno de 45 grados, eso da raíz de 2 sobre 2, ¿me sigue la idea? Ahora, la función inversa, lo vimos en ese tema, voltea esto, lo que está en el rango pasa a ser el dominio, es decir, que cuando aquí ingresa el raíz de 2 sobre 2, cuando ese valor entra en la función seno, ¿qué resultado debería dar? En otras palabras, cuando tú tengas arco seno de algo, te preguntas, ¿qué ángulo entró en el seno que me dio como resultado raíz de 2 sobre 2? Es ir hacia atrás, es la función inversa, y tú dices, no, mira, fue pi cuartos. Ah, ok, entonces es voltearlo. A efectos de la gráfica, mira que los valores que sería el dominio pasa a ser el rango, el rango pasa a ser el dominio, y a efectos de una gráfica quedaría algo así. Mira que los valores que estarían de menos pi medios y pi medios pasa a ser rango, este sería pi medios, y este de acá sería menos pi medios, y lo que está en el dominio, en el rango, que es el eje Y, pasa a ser el dominio, sería de 1 a menos 1. Pi medios, si pi es 3.14, pi medios, y 3.14 es redondeado, pi medios es casi 1.50 y algo, ¿cierto? Entonces, si pi medios es 1.50 y algo, mira que es más de 1. Entonces, si esto para nosotros es pi medios, por aquí voy a colocar el 1, y de acá voy a colocar el menos 1. Es como para tratar de hacerlo algo a escala, ¿ok? Ahora bien, en el video de funciones inversas, hablamos de que tú, si querías graficar la función inversa, esto lo que tendrías que hacer es trazar una recta que pase por el origen, partiéndolo a la mitad, y al final la gráfica quedaría siendo un espejo. Mira cómo va quedando. La curva se parece a esta, solo que cambia esto como va acostándose, esta iría como creciendo, porque tiene que ser simétrica, y ya lo vamos a hacer tratando de llevarlo lo más a escala posible, ¿sí? Mira, la gráfica aquí, tú dirías, si tú entras el número 1, ¿qué ángulo entró en el seno que te dio 1? Tú dices, no, tuvo que haber dado pi medios. Para 0, entró 0 grados, y para menos 1, tuvo que haber entrado menos pi medios. Mira que la curva sigue estando allí, pero en vez de hacer este movimiento, el movimiento que hace sería algo así, ¿ok? De hecho, mira que si tú trazas la línea esta, y igual x, que te mencioné en la recta, en el video de funciones, si esto es 1 y esto es 1, la recta haría algo así, lo parte a la mitad, y la simetría para que llegue a la gráfica de arriba sería esto. Sería algo así. Ojo, no estoy haciendo este video a escala, pero si aquí tendríamos el video, el video, si aquí tendríamos la gráfica del seno, la gráfica del arco seno, que es la función inversa, mira que sería un espejo con la recta y igual x. Esto se conecta muchísimo, aquí estaría la gráfica de lo que sería el arco seno. ¿Qué es lo que te invito yo de fondo? Aquí tendríamos nuestra escala, te invito a que lo busquemos allí, básicamente, cómo quedarían. De hecho, míralo acá, cómo te lo va a representar. Vamos a quitar un momentico este espacio aquí para colocar mejor esa animación. Mira dónde estaría allí la gráfica del seno con el arco seno montado una sobre otra, y te puedes dar cuenta que son espejo entre ellas. ¿Sí? Ahora bien, tú estamos graficando esto entre menos pi medio y pi medio, pero si tú hubieses partido el seno desde pi medios hasta tres pi medios, también lo podrías realizar, solo que esta gráfica quedaría movida dependiendo de los valores de x y los valores de y. Entonces, es cuestión de tener presente que se restringe primero el dominio del seno para poder hacer una pequeña gráfica. ¿Pero qué te invito yo a ti? Piensa en lo siguiente. Si te dicen arco seno de un valor, ¿qué ángulo fue el que entró? ¿Qué ángulo fue el que entró en el seno que te dio ese valor? Es la función inversa, es ir al revés. Este mismo análisis lo vamos a hacer para los vídeos del arco coseno y del arco tangente. Nos vemos en esos vídeos. Si te gustó y entendiste, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Bueno, nos vemos allá. Chao.